Durante los días jueves, viernes y sábado se llevaron a cabo las eliminatorias zonales a las Olimpiadas Asinort, en las que 375 docentes de Ocaña, la provincia y la subregión del Catatumbo, estuvieron en constante competencia en 15 disciplinas deportivas de conjunto e individuales. En el remate de estas justas deportivas, el equipo de convención logró obtener su clasificación en futsal al ganarle 1-0 a San Calixto. El partido se llevó a cabo el sábado en la tarde en el Coliseo Argelino Durán Quintero. A pesar de las dificultades logramos superar poco a poco, con paciencia, tranquilidad, rotación y el apoyo de los compañeros. Un trabajo en equipo, nosotros venimos trabajando en el municipio de convención hace varios años, es un equipo consolidado hace como 7 años, este año de igual manera vamos a estar en el mismo equipo en los Juegos Nacionales de Magisterio en Bucaramanga a finales de octubre y para nosotros después de un año que perdimos el año pasado con el municipio de Ocaña, volver a estar en la fase departamental de Asinort es un gran logro. Muchísimas gracias. En voleibol el conjunto de Ocaña superó 3 sets a 0 al representativo del Carmen, finalizando una majestuosa actuación de la delegación ocañera de 5 partidos jugados y 5 partidos ganados. Fuimos a 5 sets, ganamos 3-0, pero muy bueno, o sea a buen nivel y todo, pues el equipo de nosotros, pues nosotros prácticamente somos los que hemos ido a representar a Ocaña a jugar a Cúcuta. Entonces ya más o menos tenemos el trabajo y también de admirar que nos llegó Luis Javier Claro, que es el que hace parte de la escuela de formación de voleibol y tiene muy buen nivel porque se mantiene activo jugando, entonces fue mucha la ayuda, casi más del 50% que nos ayudó ahí. Entonces ya tenemos otra cara, ya tenemos otra representación. Un total de 91 docentes clasificados es la delegación que ahora representará a Ocaña y a la provincia en la fase final regional a las Olimpiadas de Asinort, la cual se llevará a cabo en los próximos meses en el municipio de Pamplona.